Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambitiousine, y vamos a encontrar con un nuevo episodio de la serie de Ashen, de Aish, y vamos a estar con, en este caso, episodio número 18, si mal no estoy. Como bien sabrán, en el episodio pasado, bueno, sufrí muchísimo, de hecho tuve que dividirlo en dos, que fue episodio 16 y 17, que compartieron el Palacio de Lazarus, es una zona de mierda, es un asco de zona realmente, la pasé muy mal, y la zona culmina con el boss Sombra de la Ashen, de hecho, bueno, si no han visto ese episodio pasado, lo voy a dejar por acá arriba, y también les voy a dejar por acá arriba el episodio anterior, lo voy a dejar ahí un poquito separado, pero van a traer los dos acá arriba como para poder ver la zona de Palacio de Lazarus completa. ¿Y qué pasó? Nos hemos tirado por un foso, y Lugia nos ha llevado a la zona de Colmillos, a esa zona en el mapa que en un primer momento no podíamos acceder, es decir, la teníamos ahí, nos aparecía sombreada, pero no había a priori ningún sitio por el cual nosotros podíamos acceder. Bueno, finalmente había que completar la dungeon del Palacio de Lazarus para llegar, y bueno, lo bueno, lo positivo es que teníamos viaje rápido, entonces lo que hice fue venirme para aquí, para la zona del descanso del vagabundo, y miren con qué me encuentro, que tenemos al lado de la piedra espiritual tanto a Bataran como a Silaren, ¿sí? Así que vamos a ver qué nos dicen... Bataran, hice bien en confiar en ti. ¿Quién si no podría haber derrotado a la sombra de Lashen? Me preocupa Amara. La oscuridad hace que hasta nuestra familia se vuelva contra nosotros, ¿sí? Bueno... A ver si nos dice algo más... Aunque es bueno ver que el corazón humano está en buenas manos, nuestra labor todavía no ha terminado. Llévaselo a Amara ahora. Si hay alguien que sepa cómo volver a unir los corazones, es ella. O sea, nosotros tenemos el corazón humano y el corazón oyente, ¿sí? Que lo tomamos de Amirim. A ver si nos cuenta algo más... No, ya está, ya está, ya está. Y a ver si, Laren... Tienes un gran poder para haber logrado derrotar a la sombra de Lashen. Que tu coraje te sostenga cuando saludes a las sombras de colmillos. Bueno... Ya ahí nos está diciendo algo, ¿no? No sé que nos esperan colmillos, pero bueno. Es muy noble de Geffen unir el corazón humano y el oyente para nosotros. Ojalá lo hubiera hecho en un lugar menos oscuro. A ver si nos dice algo más... No, nada más. Ok, bueno. Te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que, por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Y mis souls... Esta ola de oscuridad espesa y asfixiante es obra de Cisna. Sólo ella podría generar unas sombras tan profundas. Bueno, vamos. Estoy un poquito tenso. La verdad que el episodio pasado la pasé muy mal. Qué zona... Qué zona asquerosa, ¿eh? La verdad. Bueno, ya tenemos de estos. Pero que, bueno, si vamos atentos... Y los derrotamos antes de que... Upa. Y los derrotamos antes de que se levanten... Bueno, tenemos alguna leve ventaja. Pero bueno, por lo que podemos ver acá, suena bastante laberíntica. Ah, qué hijo de puta, ¿eh? Raíz sabia. Y acá... Yo... Voy a investigar. No, no. Obviamente no da la zona como para ir corriendo. Porque quiero verte que si hay secretitos, ¿no? Por esta zona que tiene toda la pinta... Tiene toda la pinta. De hecho... Me da la sensación de que va a ser muy importante el teletransportarse. Que no se nos acumulen los enemigos. Si se fijan, ahí tenemos como estos seres de oscuridad. Parece como que tiene una peluca ahí. A ver. Bueno, bien Jokel. Opa. Se ponen dos patas. Ah, no, no. No es la peluca. Es el... Es como un tocado que tiene ahí como... Parecía una peluca... Una peluca blanca de estos que usan la... Los de la corte. Bueno, cuidado, ¿eh? No solamente tenemos a los no muertos estos, sino que también... Muchísimo cuidado con esos seres porque... Son como... Como ancianos siniestros. Opa. Y hacen mucho daño. De hecho, también estaban en la zona... Ay, me cae todo cuando apareció Flockir. Eh, Flockir, digo... Chokel ahí de golpe. Eh... Estaban también en la zona de... De asiento de la matriarca. Si mal no recuerdo. Miren el agua. Toda putrefacta. Qué zona, ¿eh? Vale, digo, no porque sea una belleza la zona, sino porque... Qué... Qué bizarro, ¿no? Qué siniestro. Yo no sé si por acá se puede venir caminando, ¿no? Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a equiparnos las lanzas. Aparentemente Jokel también tiene su arma mejorada a tope porque tiene brillo azul. Bueno, creo que sí se podía ir caminando, pero... A ver. Mmm... Es que no se ve mucho, ¿eh? Yo acá me... La verdad que me estoy arriesgando un poco. Está bien, igual recién empezamos, ¿no? Pero... O sea, si morimos... Miren, 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 miren. Ahí viene, mirá. Lo agarró a Jokel, por suerte a mí no me agarró. Y bueno, igual ya sabíamos que iba a venir, ¿no? Bien, 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 bien. El farol importantísimo, ¿eh? El farol este de Lazarus... Alumbra... Un huevo, ¿eh? Bueno, Raíz Sabia. Tampoco es que sea un gran premio a esta altura. A ver en qué parte del mapa estamos. O sea, si tiráramos una lanza allá... Avanzaríamos bastante, ¿eh? Pero... Pero bueno, no quiero saltarme zonas tampoco. ¿Qué? ¿Cómo que me estoy ahogando? Ok, por no mirar por donde iba caminando. Bueno, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que llegamos. Obviamente están las estatuas estas como para teletransportarse más rápido, ¿no? Si no, uno se tarda demasiado en llegar. A ver... Menos muertos y teníamos una pequeña... Una pequeña trampita. Cuidado. Mierda... La verdad, tendría que haber marcado la misión de Flockir para que venga Flockir, porque... Eh... Joker es... No sé, es como mi némesis. No, no... Ah, acá sí, sí. Vení, Jokel. Vamos a subir ahí a buscar ese regalito, a ver qué es. Viene... ¡Uh, mierda! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Vamos a dar a explotar. Ah, encima me saca vida estando ahí arriba. Bueno, genial, gracias. La música, eh. Está muy buena. La música, eh. La música del juego en general está muy bien, eh. Ah... Vamos a estar... Estoy escuchando un sonido como si estuviera viniendo alguien. Tratando de prestar atención. A ver dónde estamos. No, no parece tan grande la zona, eh. Pero bueno. Mirá, mirá, yo sab... ¿De dónde viene? ¿Mulió? Ah, no, está ahí abajo. Bueno, bueno. No sé de dónde salió realmente. Eh... Me voy a curar por si acaso, por las dudas. A ver... Yo no sé si vale la pena arriesgarse por esos objetos. Estoy escuchando ruido, eh. Es que me confunde el ruido del agua. Y como de las plantitas, me parece que es. Pero parecen pasos a veces. Vamos. Mirá, mirá, mírame. No, esta arma no. ¡Mierda! Me muero. Uy, Dios. Uf. Claro, me quedé con la lanza. Le estaba pegando con la lanza en vez de con el arma buena. No, yo no renta nada, me parece, eh. Este, ir a buscar los objetitos, eh. Para mí es que hay que ir derecho. Y el farol está muy bien, pero hay que... Hay que empezar... Mirá, 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 mirá. Hijos de puta. Con esa peluca de mierda. O sea, si los ves no son difíciles, el tema es que... El tema son las emboscadas acá. Musgo sabio, sí. No, no, no. Me parece que no renta nada. Sigamos. A ver, voy a chequear. Porque primero tenemos que hacer la deflocking, entonces... Quiero estar atento. No pasarnos. Y la iluminación está muy bien, pero va a haber que empezar a usar un poquito más el escudo. Allá hay un espectro. ¿Y acá qué hay? Ah, pero hay un espectro, pero es un espectro diferente ese, eh. Pareciera ser más poderoso. No, no, no parece un espectro normal. A ver, le voy a tirar una lanza para atraerla. Sí, sí, sí. Es otra cosa, eh. No es uno normal. De hecho... Es como... Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Bueno... Decí que el Joker ahí tanqueo un poco, pero... Vos sabio... Ese bicho es la primera vez que aparece. Vale, Joker. No podés matar a un bicho por tu cuenta, macho. Allá hay otro, mirá. A ver. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Es como, boludo, por hacer el golpe fuerte le erra todos los golpes. A ver, cuidado acá. Y de fondo no sé si hay otro enemigo. A ver, ¿por dónde vamos? Ok. Ahí tenemos algunos objetos. Lo que pasa es que yo no sé... Sinceramente, no sé qué tanto renta. Ir a buscarlos, pero bueno. Ojo acá con los esqueletos. Vamos a ver que no haya nada más antes de bajar. Bueno. Pareciera que son solo estos, ¿sí? Pero uno nunca sabe. Vamos ahí despacito. Uy, mirá. Lo vi de pedo, eh. Lo vi de pedo y menos mal que no me atacó, porque empiezan a meter golpes, te stunean y te sacan muchísima vida. A ver. Por ahí se puede acceder. Pero nosotros tendríamos que seguir por acá, ¿no? Si mal no estoy. Esos ruidos que se escuchan. Acá hay que ver como una vuelta. Ahí está. Estoy buscando también si hay... Como estatuas. Como para tal vez ir por zonas... Secretas o atajos o cosas así. Ok. Estoy yendo con muchísimo cuidado porque es una zona de mierda, por lo que están viendo, ¿no? Y gracias que tengo este farol. Mire, me saco el farol. Bueno, Jokel tiene su farol ahora activo también, pero... Si él se sacara su farol, no se ve nada. Pues fíjese lo que cambia solamente con el farol de Jokel. La partecita encerrada. No hay nada arriba, ¿no? No. Ok. A ver. Despacio, ¿eh? Ahí no hay ningún hijo de puta, ¿no? La música está re tenebrosa encima. Mirá. Hija de puta, ¿de dónde salen? No la veo. Menos mal que lo agarró al Joker y no a mí. A ver. Allá hay... Ah, no, no. No son plantas. Mirá. Acá hay otro de esos. Y hay dos esqueletos. Tres. Y no hay nada más, ¿no? A ver. Eh... Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. En ese encargate voy a Jokel, yo no voy a perder vida. Perfecto. Me pone re nervioso escuchar esos soniditos que parecen pasos. Todo el tiempo parecen pasos. A ver. Esto aparentemente... A ver. Voy a marcar la misión de... De... De Flockir. Como principal. Que es... Abominación se llama. Tenemos que encontrar a Lyra, que creo que era su hermana. Que es como una especie de... Como una especie de necromante o algo así, ¿no? ¿Será que habrá que ir allá? ¿A esa zona? Hay un enemigo. Allá la llevo a ver. A lo lejos. De hecho... A ver, voy a apuntar, pero está como por ahí. De hecho se ve una piedra espiritual también. A ver si llega. Un poquito más arriba. A ver. Sí, llegamos. Es acá. Me voy a poner el escudo. Es ahí, ¿eh? Escudo. Que vaya... Que ilumine... Jokel. Guarda, ¿eh? O lo que puedo hacer es... Dejo acá para que ilumine un poco para que ustedes vean mejor... Como me matan. Mmm... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque hay esqueletos. Hay otro esqueleto ahí. No podían ser más trolls, ¿no? En este juego. Uy, no sé cómo escapé de eso. Bien, lo matamos. No sé cómo hice, pero lo matamos. Uf, ahí a puro manporro, ¿eh? Ah. Uf. A valentía pura me quedé sin... Me quedé sin, este... Calabacinos carmesí. Pero ahí a puro manporro. Ahora sí. Ah, no tengo el... ¿Dónde está? Acá. Bueno. En un momento no sé cómo hice, de hecho, para... Para salirme... Salirme de ahí. Para esquivar. Eh... Ojo, ojo, ojo. Está ahí arriba, ya la vi dónde está, pero... El tema ahora es cómo hago para... Para irme por una zona que sea relativamente segura. Tenemos hecha la misión de Flakir ya, por lo menos. Vamos. Ray Sabia, la verdad que tampoco es que valiera mucho la pena. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a tirar una lanza... Allá arriba. No llega. Tampoco, ¿eh? Vamos a marcarnos la... La misión de Amara, ahora, porque si no nos va a estar marcando el... El descanso del vagabundo. No tiene mucho sentido eso. Mirá. Dale, Jokel. Queda todo en tus manos ahora, eh. ¡Jokel! ¡No! Lo manda a matar. ¡Es un pelotudo! Estoy en la zona donde morí. De hecho, estoy en la zona en la cual quería llegar con la lanza y que no podía. Bueno, finalmente aquí estoy. Estoy solo porque mi amigo Flakir, sí que es... Nada, como muchos sabrán acá, la verdad que es un bueno para nada. Es malísimo el personaje. Desastre. Se cayó solo. Sí, o sea, se cayó él solo ni bien empezamos el recorrido. Y hasta el momento no volvió a aparecer. O sea que estoy solo haciendo el recorrido. Miren. Celestial Aegis. Túnica de un rey ensombrecido. De hecho, me parece... Por la pinta que tiene esta armadura. Miren si valía la pena venir acá. Parece ser que es la armadura que tenía la sombra de Lashen. Sí, es la armadura de la sombra de Lashen, me parece. Bueno, vamos a llevarla. Está linda la armadura. Y ahora la pregunta es... ¿Cómo nos vamos de acá? A ver, tal vez por ahí. Espero que no haya un enemigo ni bien llego. Un poquito más abajo. Ahí. Ok. Raíz sabía gemela. No, pero me parece que igual... Igualmente por acá no podemos... No llegamos a ningún lado. Allá está la piedra espiritual. Pero... A ver, el mapa. Sí, no. No, no. No, no. Por acá no... No podemos. A ver... Tal vez... Tal vez es... Si lanzo una... Ahí la lanza. A ver. Me parece que estaríamos en la zona donde morí la primera vez. Creo que sí. Mierda. Hijo de puta. A ver. A ver. Es por acá. Bueno. Ah, bueno. Como si no fuera poco, me toca... Bueno, esta... Si está sola no es tan difícil. Eh... Voy a ir con escudo como para ir safe. Ah, no. Pero no está sola. Miren, ahí arriba hay un... Hay un ser. Vamos a traerla. Para que venga ella sola. De paso le hacemos un poquito de daño. Perfecto. Miren, ahí baja este. Pero lo hicimos bien. Despacito. Es que hacemos mucho daño nosotros también. Sí, pero... Como estoy solo... Quiero tratar de no arriesgar. Sí, ya estamos a mitad del recorrido. A ver este si baja. Si no baja lo voy a hacer bajar. No muere todavía. Ahora sí. Ahí tenemos... Los que me dan un poquito de miedo son los ancianos siniestros. Porque a esos tienen un combo que estunea y hace mucho daño. Bien. Acá hay otro más. De paso lo mato ya que estoy. A ver. Un gozabio. Bueno... Me dan miedo los... Los... Esos. Los ancianos siniestros. Los... Los espectros esos porque... No los espectros sino los bichos esos negros. Porque tienen un combo que estunea... Allá está Geffen. Un combo muy de mierda que te estunea... Eh... Y tiene como seis golpes... Y hace muchísimo daño. A ver esta hija de puta. Miren dónde está. A esta hay que atacarla rápido. Bueno... Menos mal... Menos mal que se buggeó. La verdad que me ayudo que se haya buggeado así. Estaba justo fijándome que no haya ninguna... Ninguna trampa. Ninguna cosa rara. Por arriba tampoco. Tomo todas estas precauciones porque estoy solo. Entonces... No... No quiero morir realmente. A ver. Allá está Geffen y tenemos estos dos espectros. Si lo hacemos bien... No... No debería ser tan complicado. Primeramente... A ver, lo que voy a hacer es... Me voy a equipar las lanzas las que hacen mucho daño. No, 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 no. Ahí. Ahí, que venga. Bien. Perfecto. Y ahora... Vamos a traer a la grandota. Acá. De nuevo. Ya estamos llegando, eh. No, no. Tenemos que ir con mucho cuidado. Y a esta es lo mismo. Despacio. Tenemos la ventaja de tener las bolas de energía. Las bolas de energía le hacen daño extra. Entonces con un golpe que le demos... No sé suficiente. Bien. Ya está casi muerta. Perfecto. Bueno. Jugando muy conservador, yo lo sé. Pero... No, no... A ver. Mucho cuidado acá. Y solo, eh. Tuve que hacer todo el recorrido solo. Por eso fui tan conservador. A ver qué pasa. Llegamos. Acá no creo que haya ninguna sorpresa. Lago sagrado. Acá está Kefen. Se puede... Se puede seguir. Sigue creciendo, joven. Tus pasos resuenan sobre la ceniza. Dime, ¿has venido a verme con las manos vacías o con las palmas llenas de promesa? Entregar los corazones. Dos corazones desgarrados por el egoísmo y el miedo. A ver, para acá. Ahora leo que justo me tapó el logro. El logro inusual que acabo de cumplir. Acá está, Joker. Bien, Joker. Fuiste de gran ayuda. Dos corazones desgarrados por el egoísmo y el miedo. Dos corazones unidos por la amistad y el coraje. Ahora, lleva el corazón de Lazarus a tu santuario. Entrégaselo a Amara. Ella sabrá cómo utilizarlo para encontrar a Lashen. Antes de marchar, criatura, debes saber que tu madre está orgullosa de ti. Cuando cayó Lazarus, perdí la fe en mis hijos. Tú, valiente, has restablecido esa fe. Increíble. Bien. Interactuar. Y nos vamos. Lago sagrado. Al descanso. Obviamente, tenemos que entregar la misión de Flockir. Y la de Amara. O sea, que con Flockir ya tendríamos viaje completado. Aparentemente. Vamos a ver qué nos cuenta. Adelante. 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 Adelante.